Bien, estamos con Tati Grandoglio, músico de la Ciudad de Victoria. ¿Cómo te va, Tati? ¿Cómo va todo? Ricardo, muy bien, muy contento de poder estar charlando con vos y contar un poco todo esto que estamos estrenando y compartiéndole a la gente. Bueno, contanos de qué se trata Main Numbi. Bueno, Main Numbi, que bueno, en guaraní significa picaflor. Atrás de este bichito, de este ave, hay todo como una leyenda guaraní que habla un poco de que se dice que este ave es como un recolector de almas, que es también un bicho que trae como buenos agurios. Así que se dice, bueno, justamente cuando este picaflor se acerca a la casa, muchos dicen que trae buena suerte. Y bueno, alrededor de toda esta leyenda y todo lo que se dice, también se trata de hacer como una analogía de lo que uno intenta a veces transmitir con la música. Y bueno, esta producción, que son sesiones en vivo, porque se grabó todo en vivo, audio y video. Se grabó en marzo, aquí en Victoria Entre Ríos, en la Casona Siete Paraísos, un lugar muy lindo cerca de Las Termas. Y bueno, desde marzo hasta hace tres semanas estuvimos trabajando todo lo que fue la mezcla de audio y bueno, también la edición de video que tuvo a cargo Juan Manuel Gustafán de Spyder Audiovisuales. Así que bueno, este fin de pasado, que pasó recién, estuvimos estrenándolo por el Facebook de la provincia, el sábado se estrenó en todas las plataformas digitales y ayer domingo se subió al canal de YouTube de Tati Grandolio. Así que, para aquellos que quieren escucharlo, tienen por un lado las plataformas digitales, lo tienen en álbum, y si quieren ver el audiovisual, que hay un trabajo muy bello hecho por parte de Juan Manuel, lo pueden ver en el canal de Tati Grandolio, el canal de YouTube. Bueno, y de paso lo vamos a pasar acá, por supuesto, a través de la plataforma multimedia DLT39. Tati, contanos, ¿estás trabajando, estás con algunos proyectos ahí en la agrupación cultural? Sí, totalmente, bueno, soy docente, doy clases de, por ahora tengo el taller de acordeón en la Escuela de Música, también clases particulares, y también este año inició un taller, un ensamble que se titula Ensamble Octavio Osuna, un taller muy lindo, la idea es justamente acercar a los chicos entre 9 y 15 años, es acercar un poco a estos instrumentos como el acordeón, la guitarra, también al canto, y la idea es un poco trabajar música que tiene que ver con nuestra región, música del litoral, y bueno, ahí estamos trabajando hace dos meses, un proyecto muy lindo, que la verdad que viene creciendo, y que seguramente acá a un mes o dos va a ir también, se va a ir compartiendo, porque la idea es ir armando un ensamble con estos chicos, y cuando se pueda y la situación lo amerite, también ir compartiéndolo en algún evento público, así que bueno, muy contento porque son eventos, son producciones, proyectos que le hacen muy bien a la cultura de la ciudad. ¿Compones también, Tati? Sí, de hecho, el primer disco que yo realicé como artista independiente, con un proyecto mío, que se titula NACAR, tenía seis composiciones mías, y este proyecto nuevo de sesiones en vivo, también tiene cinco composiciones mías, y cinco de otros referentes del género, como Isaco Bitbol, Ernesto Montiel, Abelardo de Mota, que es un referente acá del chamamé entrerriano, y Roque Librado González, que es un referente de corrientes, pero un referente del acordeón, para todos los acordeonistas que quieren aprender el chamamé, muchos siempre escuchamos a este referente, que hace muy poquito tiempo nos dejó, pero que a través de su música sigue muy presente, y es un gran referente y un gran reflejo para todos los acordeonistas. Una suerte, Tati, que yo pienso, con el tema de los músicos, qué importantes fueron durante la época de la pandemia, qué necesario fue esa inyección anímica que nos pusieron a todos cuando tuvimos que estar entre cuatro paredes, y no todo el mundo, digamos, muchos de los músicos tuvieron que ceder sus espacios de las presentaciones, que era un recurso muy genuino, y en muchos casos principal, de muchos artistas para vivir. Pero pensaba también en casos como los tuyos, que pueden trabajar desde el ámbito de la educación, y que seguramente esta etapa, a falta de shows y de viajes, tal vez les permitió poder trabajar un poco más el tema de la composición, ese tiempo que antes no sobraba. Totalmente, totalmente. Por ahí, bueno, esta situación, por ahí nos trajo herramientas también, a las que tuvimos que adaptarnos, y por ahí herramientas que cuando se vuelva a la normalidad van a quedar, y creo que van a servir, y van a ser de gran utilidad, como para ver también un poco la parte positiva de todo esto, porque bueno, uno intenta siempre, en cada situación, tratar de sacar aquellas cosas que lo pueden desarrollar, reenriquecer, y la verdad que sí, porque el tema de la composición, o por ahí en sí la música, a veces es un trabajo, que se desarrolla de una manera muy abstracta, y muy de puertas adentro, lleva muchas veces tiempo de un trabajo muy interno, de mucho desarrollo a veces intelectual, otras veces más espiritual, otras tienen mucha amplitud en lo que tiene que ver con el desarrollo de uno hasta como ser humano, porque muchas veces la música que uno compone, la música que uno hace, tiene que ver con el reflejo de cómo uno es como humano muchas veces, así que son la verdad que, tanto la música como cualquier arte, así que bueno, desde ese sentido, esta situación nos ha traído esta posibilidad, por un lado, y también porque tenemos que adaptarnos a las realidades, y bueno, pero también tratando de sacar lo mejor de uno. Bueno Tati, gracias por este tiempo, mucho éxito con Magnum B, y esperamos por supuesto, el material para compartir con los amigos de la plataforma multimedia de LT39, un abrazo. Muchas gracias Ricardo por el espacio, sumamente agradecido, porque para nosotros también es muy importante tener este espacio, para poder contar lo que venimos haciendo con muchas ganas, así que bueno, agradecido inmensamente. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.